Hola, hoy 30 de diciembre del 2013, penúltimo Infomatrix antes de acabar el año. Bueno, pues Nuria Elken, Cristian Carrasco, venimos a explicar un poquito las noticias que hemos querido capturar hoy de las que están dando por todos lados. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Pues tenemos que en Fukushima están contratando a indigentes para limpiar toda la zona afectada, toda la zona nuclear. Hay empresas contratando para limpiarlo porque la gente no quiere ir, aunque sí que hay gente trabajando allí. ¿Y qué ha pasado con los indigentes? Pues que, al parecer, les pagan 70 euros diarios, no les pagan ni la comida ni les pagan el alojamiento y, al parecer, no les compensa. Se están volviendo a sus lugares. Yo entendería que no les compensara por la enfermedad que pueden coger, ¿no? Pero que no les compense por dinero cuando están viviendo en la calle. Vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? Que ganan más dinero estando durmiendo en las estaciones donde los han recogido. No acabo de entender yo muy bien. Si tú estás en la calle, no ganas un duro y te tienen que estar dando todo, si te dan un dinero, yo entiendo que no sea plato de buen gusto tener que ir a este sitio que, bueno, que te puedes morir, ¿no? Esa sería una razón lógica. Pero te están dando un dinero y no compensa. Pues, al parecer, no compensa. Y no solamente no compensa, que no les informan. Eso sí, en eso estaría de acuerdo, que no les informaran y fuesen sin saberlo. Pero yo creo que, yendo ahí, todo el mundo sabemos lo que ha pasado, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, que no les informen al 100% sobre qué consecuencias puede tener, estoy de acuerdo. Pero de no compensa, porque una de las personas que yo he visto es que se había vuelto a la estación con su cartón a dormir, porque, claro, es que no compensa que me den solo 70 euros, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? Te dan un trabajo que sí. O sea, aquí hay dos caras, dos versiones, ¿no?, de la historia. Una, que estás yendo a un sitio que no compensa, lo que no compensa es tu salud, ¿correcto? Pero otra, que me digan que no compensa porque ganan 70 euros y no le dan la comida y el alojamiento. Bueno, pero te dan algo, ¿no? Puedes comer y dormir en un sitio con ese dinero. O sea, es que te pagan también, ¿para qué se echen atrás? Bueno, se echan atrás porque 70 euros, es lo que dice, no compensa. Les queda muy poquito dinero a más a más de comer y dormir. Les queda muy poquito dinero. O sea, les queda algo. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, no sé a dónde estamos llegando, pero... Pues tenemos una muy curiosa y es que ofrecen casas gratuitas en Detroit. Y a parecer la pésima situación financiera ha dejado 78.000 edificios vacíos. Hombre, hombre. Pero, ojo, que solo se las ofrecen a escritores, escritores emergentes. Ah, o sea, que los que están tirados por la calle no, solamente los escritores. A parecer la idea es que quieren hacer los barrios abandonados, quieren hacer colonias de novelistas. La idea es esa. La verdad es que me has dejado de piedra, porque aquí ya no sé qué argumentar, porque realmente solamente ofrecer a escritores. O sea, ahora vamos a ponernos todos a estudiar letras y nos vamos a hacer escritos y decirnos para ahí que tendremos una casa segura, ¿no? Y además para toda la vida. Es la casa para toda la vida. Imagínate 78.000 edificios y cada edificio a lo mejor son rascacielos, pues no debe haber. Está bien, está bien. Y los demás en la calle. De momento. Iba a decir una palabrota que no debe. Bueno, bueno, está bien. ¿Qué más hay? Y bueno, no tan buena es la de 10 muertos en un nuevo atentado en Rusia. Ostras. Sí. Esto es a causa de que vienen las olimpiadas de invierno, ¿no? Me imagino. Puede tener relación, se sabe que son de islamistas. Sí, pues están hablando de las viudas negras, ¿verdad? Entonces puede ser que sea a raíz de que no quieren que ahí hagan las olimpiadas. Pues no sé si es un buen momento, porque quedan 15 días solo. O sea, realmente veremos qué pasa con las olimpiadas de ahí. Pues sí, sí. Pues otra cosa curiosa. El otro día estábamos viendo la tele y empezaron a hacer un reportaje sobre todas las epidemias que han habido y que ya están erradicadas y tal, ¿no? Normalmente cuando hacen cosas de estas, los dos ya nos decimos, uy, ¿qué nos están diciendo, no? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué nos están explicando otra vez estos temas, no? Igual que cuando hablan, bueno, le depende qué cosas, ¿no? Que ya no existen. De golpe por raza, al cabo de 5 o 6 días, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado en Madagascar? Brote de la peste negra. Peste negra erradicada. Bueno, pues ya no. Ahora, otra vez brote de peste negra. Con no sé cuántos muertos, unas ratas que salían. 40 muertos. Como conejos. Y 80 personas infectadas. Entonces, parece, o sea, yo no quiero decir nada, ni quiero creérmelo, ni quiero nada por el estilo, ¿no? Porque después dicen que somos, bueno, que vamos a buscar el qué. Pero vamos a ver. Si hace una semana nos están diciendo que está todo erradicado y ahora hay un brote, ¿Por qué? ¿Casualidades? ¿Existe la casualidad? No, ¿no? Se ocultan las informaciones. Bueno, o habrá salido de repente de alguna manera, ¿no? ¿Cómo salen estas cosas? Algo se infecta. ¿Cómo se infecta? Por las ratas. Y nada, nuestro amigo Schumacher, esperando a que salga de ese estado crítico, tras el accidente que ha tenido, que se ha hecho de la parte derecha de la cabeza, se ha lesionado gravemente. Ni chume. Era mi ídolo, siempre ha sido mi ídolo. Es una pena porque dos décadas, bueno, en las carreras, que nunca le ha pasado nada, y es que ando con su hijo fuera a pistas, se da contra una roca. O sea, la verdad es que pobre. ¿Qué más? Pues nada más, por ahí. ¿Ya estamos? Bueno, no, no, no estamos, no estamos. Cuando veníamos para aquí, veníamos hablando de últimamente el cambio. Nosotros nos gusta mucho ver Cuarto Milenio. De últimamente el cambio que ha hecho, bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Antes de todo lo que hablaba eran de espectros, de fantasmas, de cosas paranormales, ¿no? Y ahora últimamente está hablando de temas de los que hemos hablado aquí y en las conferencias de Ciencia y Espíritu toda la vida. Que también hablábamos de ese tema, pero aparte hablábamos de temas, bueno, Chemtrains, Anunnakis, hace poco estaba nuestro amigo David Parcerizas, amigo de la casa, ahí hablando del tema Anunnakis, ¿no? Cosas que nunca han salido por televisión y ahora están permitiendo salir, ya hace tiempo comentábamos que estaban permitiendo salir muchas cosas en el canal Historia, ¿verdad? Hacían cosas de extraterrestres y tal. Y ahora los Anunnakis por la televisión, los Chemtrains, buscando a ver qué son Chemtrains, están saliendo cada cosa que yo por lo menos personalmente creía que solamente estarían en cadenas como estas, ¿no? En televisiones como estas que, bueno, somos un poco irreverentes a todo el mundo, ¿no? Es raro que estén dando estas cosas. Yo puede ser que estoy muy cerca de Miguel Celades cada día más y cada día veo más cosas por ahí detrás. ¿Qué nos están diciendo? ¿Dónde estamos llegando? ¿No? ¿Será que la población está despertando? Bueno, o será que quieren enseñarnos algo, como igual, igual que con el tema de Madagascar. No sé. Bueno, oye, yo propongo una cosa a quien le apetezca y nos esté viendo, ¿no? Si veis cosas de estas que digas, ostras, mira, están hablando de no sé qué y al cabo de tres días ha pasado algo, ¿no? Oye, enviarnos un mail, decírnoslo y lo comentaremos, porque creo que es interesante. Si entre todos podemos hablar de estos temas y nos vamos ayudando, veremos muchísimas más noticias descubiertas o rascando un poquito detrás, que no solamente las que podamos ver los que estamos aquí, ¿no? Estaría muy bien. Bueno, el mail nuestro ya lo tenéis, programasainfo.corazonalado.es y aquí, pues, los miraremos, buscaremos lo que nos hayáis dicho y el lunes siguiente, por lo menos nosotros, nos comprometemos a mirarlo y, bueno, y comentarlo. Entonces, lo haremos un poquito más ameno también este InfoMatrix, informándonos todos, todos a todos. Creo que sería algo interesante, ¿no? Pues sí. Pues, bueno, hasta aquí ha llegado el InfoMatrix de hoy. Os voy a decir estas tres horas que se van a ir repitiendo qué es lo que hay. A las nueve, es bueno, tal como estamos aquí, estamos nosotros con InfoMatrix. A las nueve y media, otro programa de corazón alado, otro programa nuestro, con Cristian Campagnola, que dice algunas cosas, bueno, es un gran amigo y dice algunas cosas muy, muy interesantes. Da unos conceptos que todos los hemos tenido como, guau, ¿no? Muy interesantes y muy simples. Es una persona que transmite mucho y transmite las cosas hablando muy normal, ¿no? Que eso es lo que creo que necesitamos hoy en día. A las diez, conferencia de Elisabeth García, reeducar es posible. Vamos a verlo todo, que nos hacen falta para todos los críos que hay hoy en día por aquí. Hacen falta ser reeducados y hasta nosotros mismos haría falta de vez en cuando ser un poco reeducados, ¿no? A las once y cuarto, conferencia de Gerard García, la revolución de los niños, en el séptimo congreso de Ciencia y Espíritu. Hoy vamos de niños, ¿por qué será? Porque vienen reyes, a lo mejor nos estamos poniendo todos un poco achuchables, ¿no? Con esto de los reyes. Bueno, pues es por hoy un día más aquí en InfoMatrix. Hasta el lunes que viene, ¡eh! No me he olvidado. Feliz año, feliz año. Feliz año, feliz año. Hasta luego. Feliz año, feliz año.